Con el atardecer Me iré de ti, me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor dentro de mí Te juro corazón que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Llevo una cruz de olvido Llevo una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Llevo una cruz de olvido Llevo una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Hoy no más Culpable no es de ser De que por mí Puedas llorar Mejor será para ti Prefiero así Que hacerte mal Yo sé que sufriré Mi nave cruzará Mi nave cruzará Un mar de soledad Adiós, adiós amor Recuerda que te amé Que siempre te dé amé La barca en que me iré La barca en que me iré Llevo una cruz de olvido Llevo una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré La barca en que me iré Llevo una cruz de olvido Llevo una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré La barca en que me iré